Continuamos a La Venganza, será terrible, cada uno desde su casa, recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran, y tenemos un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580, ahí esperamos gustosos sus mensajes de texto. Hablaremos hoy de Bersingétorix, el caudillo galo, que era el enemigo de Julio César, él vivía, era el jefe de los Arvernos, se llamaban los Niatos, era un pueblo ubicado precisamente en la Galia, en la región de Auvernia, en el centro de lo que luego fue Francia. Y Bersingétorix nació en el 69, en el año 69, quiero decir, su padre era un líder que se llamaba Celtilus, acerca de la madre de Bersingétorix, ningún cronista guardó el nombre. Los Arvernos eran, por entonces, una de las tribus más poderosas, con un territorio que se extendía desde Languedoc, hasta Narbona, y hasta la frontera de Masilia. Cuentan que el papá, el Celtilus este, había tratado de unificar a las tribus que vivían luchando entre sí. Parece que cuando se descubrió que sus intentos de unidad estaban ligados a ciertas ayudas de los romanos, algunas autoridades de su pueblo lo tildaron de traidor, y más tarde lo mandaron a matar. Se justificó el asesinato del padre de Bersingétorix, diciendo que quería quedarse con el mando de los pueblos unificados, pero bajo el poder de Roma. Mientras los Arvernos discutían quién iba a gobernar, cayeron los romanos, así que no les quedó otra que juntarse. La invasión a la Galia ya había destruido 800 aldeas, y se habían esclavizado medio millón de personas. Cuando el general romano Julio César, nada menos, asomó por primera vez en la Galia, Bersingétorix era un adolescente, pero un adolescente que metía miedo, porque medía dos metros, y era un soldado extraordinario. Además tenía un carisma notable, y lo seguían mucho. Bersingétorix no era el primer caudillo galo que se aventuraba contra el poder de Roma, pero lo cierto era que, aunque habían sido aventuras heroicas, a ninguno de los anteriores le había ido demasiado bien. Ahí estaba Dumnórix, que luchó hasta que fue despedazado, tras negarse a irse deportado a Bretaña. Julio César supo que entre los Arvernos había aparecido un caudillo hostil, que era este Bersingétorix, y decidió enfrentarlo. Sus fuerzas entraron por Avaricum, y los habitantes de la ciudad pidieron ayuda a Bersingétorix, que no pudo hacer nada antes de que los romanos masacraran totalmente a la población. Poco después, Julio César fue a atacar Gergovia, donde supuestamente Bersingétorix había reunido sus fuerzas. Cuando los romanos rodearon la ciudad, las huestes de Bersingétorix se ubicaron en las colinas aledañas al poblado. Y lo que encontró Julio César fue una población compuesta mayormente por niños, mujeres y ancianos. Atrapados los romanos entre la ciudad y las colinas, los galos se lanzaron al ataque y Bersingétorix tuvo una victoria inesperada, incluso para él. Nadie le había ganado nunca a Julio César en batalla. Julio César, ya lo saben, era un estratega brillante, tenía las legiones más ágiles de Roma. En las campañas, sus traslados eran de una rapidez tal que en lo sucesivo, hasta que no llegó la mecanización del transporte, o sea, hasta hace muy poco, nunca habían sido igualadas. Nunca fueron igualadas, porque estábamos hablando del futuro. Cuentan que Julio César lloraba de rabia al ver la enorme cantidad de bajas que tuvieron sus legiones. Además, Bersingétorix se percató de la dependencia de suministros del ejército enemigo, ¿no? Y se mandó ahí con una estrategia de tierra quemada, armaba éxodos y dejaba aldeas vacías de todo. Bersingétorix, agrandado, siguió en pie de lucha. Se le puso difícil, porque Julio César mandó a buscar mercenarios germanos para reforzar su caballería. Julio César decidió a terminar con Bersingétorix, convocó a doce legiones, que eran 50.000 soldados. Y la batalla que siguió fue la de Alesia, cerca del actual Dijon, en la Borgogna. Cuando los romanos rodearon a Alesia, se inició un sitio tremendo. César desplegó a sus legiones en campamentos ubicados en torno a la fortaleza y ordenó la construcción de una enorme muralla doble que circunvalara a Alesia. Pero no solo eso, construyó fosos que inundó con agua y torres. No, construyó fosos que inundó con agua y torres. O sea, no inundó los fosos con torres. Pero al mismo tiempo se vio obligado a levantar otras barreras aún más importantes para detener los ataques que llegarían desde afuera. Entonces, a ver si se entiende, Julio César rodeó a Alesia y encerró a Bersingétorix, pero también tuvo que rodearse a sí mismo, más afuera, para evitar los ataques galos que venían de lejos. En total creó unos 40 kilómetros de murallas y instaló sus legiones en una especie de anillo comprendido entre ambas murallas, de unos 200 metros de ancho de promedio. Fue un prodigio de obra de ingeniería. Los romanos eran muy buenos en esto. Nadie podía salir en busca de alimentos ni recibir el apoyo de ningún ejército. Bersingétorix, al ver que faltaba comida, ordenó, o mejor dicho, ordenó, que las mujeres y los niños fueran puestos a merced de los romanos para que se los llevaran como esclavos. Error. Las mujeres y los niños fueron ignorados por los romanos, que los dejaron librados a su suerte en el campo y sin darles ni un mendrugo de pan para subsistir, se murieron casi todos. Bersingétorix perdió la batalla después de 40 días de implacable asedio. Aunque la situación de los romanos también era desesperada, pudieron prevalecer. Finalmente, el líder galo aceptó su derrota y solicitó parlamentar con César, al que ofreció su vida a cambio de los 53.000 supervivientes de Alesia. Desarmados, todos los sitiados salieron de la ciudad, fueron capturados por las legiones, a muchos de los soldados sitiados supervivientes y les amputaron las manos al fin de sembrar el terror entre el resto de los pueblos galos. Algunos afirman que unos líderes entregaron al caudillo, pero la mayoría dice que Bersingétorix se acicaló, montó sobre un caballo y se presentó ahí lo más elegante ante Julio César. Muchos aseguran que Julio César, que ya antes había sido amante de Nicómedes de Vitinia, se enamoró de Bersingétorix. Bueno, lo llevó como trofeo a Roma, lo tuvo preso en Tulianum durante seis años, haciéndole sufrir incontables humillaciones, cada vez que Bersingétorix despreciaba sus avances amorosos, digamos. Julio César era famoso porque decía, cuando entraba en una ciudad, vericosamente, decía, aquí llegó el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos, que era él, ¿no? Bien. En el año 46 a.C., durante la procesión triunfal de Julio César, Bersingétorix fue desplegado en cadenas y al final de la milonga fue estrangulado y luego decapitado. ¡Oh! Tenía 34 años. Dice el cronista que la melena rubia de Bersingétorix fue recuperada por Julio César, que se hizo una peluca con ella. ¡Oh, qué sanguinario! Bien, sabemos que Julio César no sobrevivió mucho tras el asesinato de su rival, porque él mismo fue asesinado, como bien sabemos, en el año 44 a.C., pero esa es otra historia. Digamos, para terminar, que lo que contamos es lo que escribieron los vencedores, ¿no? La obra que contiene más información sobre este líder son los comentarios de la guerra de las Galias, que le escribió precisamente Julio César. Roma, último dato, se dio el lujo de producir moneda con los vecinos, no, con los vencidos. Quiero decir que mostraban en sus monedas trofeos representativos de los pueblos derrotados. Y el verdadero rostro de Bersingétorix figura en un denario romano acuñado en el 48 a.C. muestra un retrato, un retrato del jefe galo con cara fatigada y demacrada. Y nada más. Este denario fue acuñado por los romanos, pero quién sabe si se parecían las monedas. Claro, porque fotos no había. Qué sé yo. No sé, se parece mucho la figura de las monedas antiguas, eran todas más o menos parecidas. Muy bien. Esto es todo lo que teníamos que decir sobre Julio César y Bersingétorix. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta charla. Falsa moneda no está mal. No, no está mal. Falsa moneda, Imperio Argentina.